Antes de comenzar este vídeo, les voy a dar una breve explicación de cómo saltar la publicidad sin necesidad de insultarme XD. Primeramente entramos al link de la textura, a dono shader que te gustó. Luego de eso, presionamos no soy un robot, y nos va a enviar una ventana emergente, pero nosotros presionamos rápidamente la tecla de ir para atrás, así no se carga nada. Luego esperamos los 9 segundos. Y cuando le demos en generar el link, nos va a mandar páginas emergentes, pero aplicamos la misma de darle para atrás rápidamente, así no va a haber complicaciones, ni vamos a ver no por XD. Y si te da paja hacer esto, pues me pides el link, yo contesto todos los comentarios. Hola que tal mis caracoles galácticos, ¿cómo están? Debido a que esta es una sección que me piden mucho en el canal, y que también es uno de los vídeos con más éxitos del mismo. Hoy les traigo el top 3 de las shaders más realistas de Minecraft P. Postdata. Hoy tampoco hay saluditos porque este vídeo lo dejé grabado el día que hice el de Karmaland XD, porque mi internet anda hecho caca. Pero tranquilos, en el próximo los saludo a todos bien sexy no se preocupen. Si ustedes quieren recibir un saludo, solamente tienen que seguirme y hablarme por Instagram. Así de fácil y sencillo. Y por último quiero recordarles, que estoy haciendo un reto, y es que si llego a los 10.000 antes de febrero, hago un especial mostrándome cara y haciendo lo que ustedes quieran. En serio, lo que quieran. Entonces, vamos a ver si somos capaces de llegar XD. Ahora sí, sin nada más que decir, que empiece esta huevada. Bien mis caracoles, para empezar tenemos, para lax shaders. Y también quiero recalcarles, que estos shaders, si están acomodados de los más basiquitos, a los mejorcitos. Ojo, a mi parecer. Después no quiero a los típicos usuarios de iPhone 5 diciéndome. De Kim, no sabes de nada, tus gustos son un asco, mejor me voy a ver for me que. Me exalte un poco, perdón XD. Para empezar, vamos a ver que son unos shaders muy simples, es decir, no es que estén recargados de cosas como para uno decir, madre mía Willy, son los mejores shaders del 2020. No. Son más bien unos básicos, que en teoría deberían de cumplir con los estándares promedios de unos shaders. Y estos son. Movimiento de hojas. Cambio de saturación y contraste. Cambio en el nivel de luminosidad de antorchas. Cielos estrellados. Bueno si, lo básico. Pero al ser básicos, no significan que vayan a ser cacas como algunos otros. Sino que va a tener sus puntos fuertes, tales como el agua, que como ya muchos suscriptores míos sabrán, me encanta el agua que moja XD. No mentiras, me encanta el agua transparente, porque así no voy a tener necesidad de sumergirme para ver lo que hay dentro, sino que solo dando una asomadita, voy a poder ver todo. Lastimosamente, estos shaders no van a funcionar en consolas, el creador decidió no darle soporte a este apartado, pero si eres propietario de una, te animo a que lo hagas, puede que hasta de pronto te funcione. Ahora cambiando un poco de tema, vamos a ver que el nether, no es que cambie mucho respecto al minecraft vanilla, vamos a ver que de pronto si le dio un poco más de importancia a la lava, y ahora no es como tan basta, tan básica, sino que ahora va a deslumbrar un poco. Otro apartado fuerte que tiene este shader, es su noche, porque como podemos observar, se puede ver con total nitidez todo el juego, no vamos a tener que estar subiéndole el brillo a nuestro dispositivo para poder ver algo, porque ya el shader se encargo de todo. En general, un paquete que está recomendadísimo para todos los dispositivos, y para todas las personas, ya que nos ofrece mucho por poco, algo así como Xiaomi. Sin nada más que decir, continuemos con los siguientes shaders. En el segundo puesto tenemos, Continuum Shaders. Que a mi parecer, son unos shaders que se pueden estar dando putazos con algunos otros tales como DMPE, Zeus, R3D Craft. Bueno, si, los mejores shaders del Verroc. Claro que como todo, nada es perfecto, por tanto vamos a tener algunos errorcillos, que les voy a estar mostrando a lo largo de la review. Para empezar, vamos a ver que son unos shaders con unos contrastes muy altos, y cuando digo altos, son verdaderamente altos. Porque como podemos observar, esta arena parece nieve, porque está demasiado alto su brillo, y no no no, esto no es lo peor de estos shaders. Vamos a poder observar también que tiene unas sombras, que no son exactamente como las genéricas, sino también que el creador, puso un poquito de su parte. Y para los que se estén preguntando como. Pues es básicamente porque estas, no son cuadradas como un cubito, sino que son redondas, si, como pueden ver son redondas, y la verdad es que no se ven mal a decir verdad. Cuenta con movimiento de hojas, y pues empiezo a creer que mi dispositivo es el cacas, porque todos una gran parte de los shaders, me corren con ese movimiento de hojas lagueado, y esto me emputa mucho. Su agua, como la del anterior shader, es la transparente como con un reflejo ahí todo chimbo que no me gustó, pero miren que cuando estamos a una altura prudente, vamos a poder ver más o menos lo que hay dentro, porque luego se nos pixelea todo. Otra cosa que quiero resaltar así por encimita, es su lava, que ya como podemos ver tiene algo así como su propia sombra, y esto es algo que nunca jamás en mi vida había visto. La lava con sombra, pero no es una sombra normal, sino una como combinada con naranja, que la verdad no luce nada mal. Ahora si, ahora si. Nada nunca va a ser perfecto, y estos shaders no son la excepción. En este caso, como podemos observar, su neder es verde, agachen y me lo muerden. Es verde, y siempre trato de verle el lado positivo a las cosas, pero es que mierda, como van a poner el neder verde. Es que no se alcanza a ver un carajo, y además de todo se ve super hiper mega extraordinariamente feo, horrible, me tiembla los pliegues del ano, en serio es muy feo. Y la verdad no quiero hablar más de esa cosa porque me produce cólicos. Por ende nos falta hablar de una cosita más, y si señores. Es su noche, que la verdad a pesar de todas las cagadas que cometió el creador con estos shaders, su noche no termina de ser mala. Si no que puedo decir un poco que es buena, tampoco echándoles muchas flores, pues sirve escasamente para ver algo y no perdernos, pero no esperemos que sea la divina papaya y nos deje ver todo, porque nos vamos a comer un barrancado de mierda. Ahora si, sin nada más que decir, pasemos a los mejores shaders de la noche. Oye tú, si tú cabrón, antes de continuar, quiero que ejerzamos nuestro derecho al voto, y ustedes escojan, si quieren para el próximo video. Top 3 las texturas más extrañas de Minecraft Pi. Comenten divina papaya. Pero si por el contrario, quieren que haga retos de Minecraft Pi, comenten eva egeta eva egeta eres el mejor youtuber. La decisión está en sus manos, ya ustedes elegirán. Ahora si, sigamos con esta mamada. Bien mis caracoles, en este primer puesto tenemos unos shaders que me han dejado loquito loco loco. Porque tan solo a primerísima vista, vamos a verlos y prácticamente nos va a causar un orgasmo visual, no importa si eres miope o ciego, te lo produce porque te lo produce. Estamos hablando de nada más y nada menos, que de los iras shaders. Y bien, antes de continuar, quiero darles gracias por los 6 mil que ya somos en el canal, no hijueputa ni se te ocurra adelantar el video, escucha mis mamadas tiernas, porque cuando no lo haga lo vas a extrañar. De verdad muchas gracias mis caracoles, como ya pueden ver, hago mi comentario más fluido y trato de meterle un poco más de humor, y si al menos te saco una sonrisa fugaz por ahí, siento que ya cumplí mi propósito jeje. Ahora continuando con esto, por favor. No quiero que le hagas daño a tu J2 Prime instalándolos, porque estos shaders, van a exigir mucho de nuestro dispositivo, y cuando digo mucho, de verdad es mucho. Tampoco te voy a pedir aquí que tengas un super teléfono gamer, pero si que tengas uno con unas prestaciones bastante álticas. Porque nos encontramos con unos de los mejores shaders para Minecraft Pocket Edition. A pesar de que tengo un teléfono no tan malo, me corren con un puto lag. Pero es que a ver, cuando ustedes habían visto unos shaders tan hermosos para Minecraft Pi. O sea, es que todo lo que tienen estos shaders me encanta. Ya sea su iluminación, sus nubes, su agua. O sea en general todo lo que trae es la mamada mijo. Su nether, es donde nos vamos a empezar a encontrar problemas, y con problemas no es que sea algo así exageradamente malo, sino más bien porque su nivel de luminosidad no es tan alto que digamos, quiero ser positivo y pensar que esto lo hacen para agregar un poco más de dificultad al juego, no por algo más. Su noche al igual que los shaders anteriores, son muy buenas porque vamos a poder ver todo con total claridad, a distancias largas tal vez no, pero en el perímetro en el que nos vamos a mover, si se va a ver todo a la perfección. Bien mis caracoles, espero que les haya gustado el video. Si fue así recuerda dejar tu manito arriba, y si aún no estás suscrito, te invito a ser parte de esta familia caracoliana. Por aquí te dejo el logo de mi canal y te suscribas. Hay este videito por si aún no lo has visto. Y bueno este para que te entretengas un rato. ¡Suscríbete al canal!